Admitencia, el vocabulario de este videoblog no es apto para menores ni gente muy moralista Si lo ves y no te gusta, pues me vale madres Y si te gusta muchísimo, pues no crees duda de que eres un naco de corazón como tu servilleta Atentamente el octragón, el nuevo dios de la gula enmascarado ¿Qué onda, qué onda carnavales? Yo soy el octragón, el dios de la gula enmascarado Estamos acá desde el Parque de Evolución Y estoy acá con unos cuadernotes Saluden, saluden a la cámara Para que traguen A huevos Para que traguen a gusto Vean, ellos no tenían gula, pero cuando me conocieron dijeron, no, pues de aquí somos A pantalla te presenta Octragón, el se le hace la lucha Comenzamos, diarios, diarios, compañeros Aquí tenemos a Daniel y a su pequeño clon ¿A poco no son igualitos? Ahora sí que me consta que no es hijo de lechero Todo super A huevo Y pues aquí vamos a comernos nuestros sagrados alimentos Ahí regreso, carnales ¿Por qué creen que me reí? Sabes que me acuerdo todavía de mi novia La cara que ponía Y antes de que estén de malpensados acá con sus cabezas bien cochambrosas Si a ella le gustaba comerse el burrito con la cabeza mirando al cielo Como para agradecerle a Diosito por todas Ahora sí que sus divinas providencias No sean malpensados, no sean malpensados, mentes cochinas ni estas O sea, pues por eso el mundo se está reproduciendo como se está reproduciendo Y con cada espécimen como ustedes, pues tantito peor No manche No, eso es inolvidable Bueno, provecho También es de chile Chile relleno No cabe duda de que mi exnovia era insaciable Le decía la garganta profunda Que es que le gustaba mucho el chile en papa Sí Y también el chile colorado De ese que le irritara bastante la garganta No, hombre, era bien golosa Ahora sí que era más octragona que yo Me cae Chale, vean, vean como Como, como mi burrito Para que se les antoje A mí me gusta el burrito Y más si tiene pelitos Y si no, pues pregúntele a sus hermanas Hombre, ellas son bien buenas para eso de hacer burros de chicharrón con pelos No sean malpensados, cabrones Ya, ya los estoy conociendo Ahora sí, para que se den cuenta Que muelo bien la masa a la hora de comer No como ustedes que se meten todo el pinche burro por el hocico No mames O sea, hay que molerlo bien Hay que masticar correctamente Aprendan del octragón Del máster Para que vean Para que vean que así no muero, eh Ah, mira Ah, a Carlitos ¿Quién es Carlitos? Pinche bocona ¿Cómo eres buena para tragar refresco? Así fueras buena para guardar secretos, no manches No hombre, si tu amigo fuera el Spider-Man Ya todo el mundo sabría que es Peter Parker ¿Qué te pasas? Si tú me estás confundiendo con el pinche gordo ese del Carlos Baena No me andes confundiendo con ese güey Cara de mi miembro ¿Quién es Carlitos? Yo no conozco Yo no conozco a ese güey Va a ser putito, ¿no? Dicen que es perujón Ah, que mi Dani Pues si bien que te remueve los frijoles Bien que te los machaca Ay, dicen, dicen Pues claro que es perujón igual que tú, güey Pues no mames Ah, y ahora resulta de que no lo conoces Que finges demencia No manches ¿No es el puto ese que se pintó el pelo? ¿No es el que se acusó conmigo? Ah, no, pues sí es él Chale Saludos al puñal ese Saludos pa'l Carlitos Y ya deja de ponerte esos chorcitos Porque neta Pareces porrista de la América Chale No manches Ya casa ese cabrón Ya casi se Ya huele a Y ahora sí que ya huele a Rarito, ¿eh? Ahora sí que ya aplíquese Con una morra, cabrón ¿Qué onda? Carnaval es bien Si yo me venta esta rosita Igual que el puñeto Hace ese del Charlie Jejeje Si, es que yo le enseñé a hacer rosas Simón Pero él A sus viejas De mamí Él a sus viejas ni las rosas Chale ¿Qué onda, pequeñín? ¿Eh? Ya no me tiene miedo Jejeje Ya que estás bien fe Chale Hoy no me voy a quitar la máscara Y va a llorar, vas a ver No, pero no me la puedo quitar ahorita Si no, descubren mi identidad secreta Al papán Al vino vino Y a tu papaya Pues mi pepino Tus nalgas han de ser sicarias Porque me dieron un levantón de Chile Les recomiendo que coman chorizo en barras de calabazas Está bien sabroso Si las vacas comen hierba verde ¿Por qué la leche es blanca? Sáqueme de esa duda Y recuerden No es lo mismo papas en Chile Que chiles papas Es la división del cuerpo humano Lomo Lomito Y lo mío A huevo Virgencita Virgencita morena Estoy aburrido de ver las mismas porquerías en Televisa Te me apesta En todas esas porquerías de canales Quiero ver algo entretenido Algo que diga ¡Wow! Está de maravilla Por favor, virgencita Siento tu poder, virgencita Gracias Si, ya puedo sentir ese milagro Si quieres más contenido divertido Suscríbete a nuestro canal Deja tu comentario Y dale like Tu apoyo es apantallante